La Secretaría de Infraestructura llevó a cabo una jornada de mejoramiento vial en las veredas Tabla Roja, El Rodeo, La Arenosa, San Marcos y San Luis del Corregimiento, El Llanito. Esto con el objetivo de mejorar las carreteras de acceso para los agricultores que transportan sus productos por este sector. La reactivación económica de una región se da cuando le damos la oportunidad al campesino, sacando sus productos y nosotros interviniendo estas vías para que ellos puedan, con toda la tranquilidad, tener cómo movilizarse y sacar todos estos productos a nuestra ciudad de Barranca Bermena. Intervinimos primero la vía principal del Rodeo, luego pasamos a Tabla Roja, estamos en La Arenosa, nos falta San Marcos y San Luis y la vía principal de La Arenosa, la vía secundaria de La Arenosa. Llevamos aproximadamente en este momento dos semanas, nos faltan dos semanas más, para completar 37 kilómetros de intervención del sector de vías secundarias del sector rural. La actividad se está llevando a cabo por 15 días con el objetivo de cumplir el mejoramiento de las vías terciarias de la zona rural del distrito de Barranca Bermeja.